Me dejaron a la chucha, va a trago en el contragolte, güey. Che tu madre. Mira, mira. Me dejaron a la chucha, es que me dejaron a la chucha. Desi por aquí, dais por aquí. ¡Golazo! Mira, mira. Ahora, ¿lo puedo hacer callar ahora o no? ¡Oh, chico! ¡Oh! Ahora sí o no? ¡Oh! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Mira, mira, mira! ¡Woohoo! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!